Esto es una producción de JR Studios El nuevo y poderoso contenido tanto en Retro Gaming como en JR Studios en general Y bueno, nos ambientamos un poco en la temática de este poderoso título Y como dice Pikachu, sin más que decir pasamos con la poderosa intro Let's go to do go Bueno, Hotline Miami es un videojuego de disparos de arriba hacia abajo Creado por Jonathan Soderstrom y Dennis Wedding Conocidos colectivamente como Denaton Games El juego fue publicado por Devolver Digital Y lanzado el 23 de octubre del año 2012 para Microsoft Windows Ambientado en Miami de 1989 El juego gira principalmente en torno a un protagonista silencioso Sin nombre, apodado Chaqueta por los fanáticos Que ha estado recibiendo mensajes codificados en su contestador automático Indicándole que cometa masacres contra la mafia rusa local El juego combina una perspectiva de arriba hacia abajo Con sigilo, violencia extrema y narración surrealista Junto con una banda sonora y efectos visuales Inspirados en la cultura de los años 80's El juego en sí fue influenciado en gran parte Por la película policial Neonoir de 2011 De Nicholas Winding La cual se titula Drive Así como por el documental Cocaine Cowboys de 2006 En el lanzamiento El juego recibió elogios de la crítica Con elogios en cuanto a su narrativa Temas, música y jugabilidad Desde entonces Hotline Miami se ha convertido en un videojuego de culto Y se ha citado como un videojuego independiente de gran influencia Una secuela Hotline Miami 2 The Wrong Number Fue lanzada el 10 de marzo de 2015 Pero ese es tema para otro video En cuanto a su jugabilidad Hotline Miami se divide en varios capítulos Siendo un total de 15 aproximadamente Cada uno de los cuales Se divide en varias etapas Al comienzo de la mayoría de los capítulos Jacket se despierta en su apartamento Y escucha mensajes crípticos En su contestador automático Estos mensajes Le dicen que realice una tarea arbitraria En un lugar determinado Que en cada caso Se infiere como un eufenismo Para eliminar a todas las personas En ese lugar Por ejemplo Brindar a los VIP De un hotel una excelente estadía O cuidar una plaga infestación Y antes de comenzar Cada misión Se le pide al jugador Que seleccione una máscara de animal Para usar Cada una de las cuales Con la excepción de Richard La máscara de gallo predeterminada Brinda un beneficio único Como un movimiento más rápido O un arma inicial En cada etapa El jugador navega por un edificio Desde una perspectiva de arriba hacia abajo O también denominada vista de águila Donde el objetivo Casi siempre Es eliminar a todos los oponentes Que se encuentran ahí De vez en cuando También se pueden derrotar A un jefe Al final del capítulo O encontrar elementos clave Mientras explora Algunos niveles También incluyen Máscaras de animales ocultas Para que el jugador Las encuentre en el camino A menudo En los cuerpos De otros asesinos Que fallaron En la tarea Que ahora mismo Realiza nuestro protagonista Jacket De forma predeterminada El jugador comienza Cada asignación desarmado Justo fuera de la ubicación de destino La mayoría de los enemigos Llevan una amplia variedad De armas cuerpo a cuerpo Y a una distancia Que se pueden recolectar Tanto de sus cuerpos Como del entorno Superado en número El jugador debe confiar En su mayor conciencia Que es poder ver Dentro de cada habitación Dentro de un radio grande Y en el sigilo La fuerza abrumadora O una combinación De ambos Para superar así Los desafíos Que se le presenten Sin embargo Debido a que El personaje del jugador Es más resistente Que los enemigos Los errores A menudo Son instantáneamente Fatales A pesar de la alta Letalidad del juego Los ataques Como puñetazos Lanzamiento de armas Y portazos Simplemente derriban A los enemigos Lo que hace que el jugador Los ejecute horriblemente En el suelo Además de los mafiosos Más comunes Que usan traje blanco El jugador se enfrenta Más tarde A perros guardianes Oficiales de policía Y otros oponentes Que requieren Diferentes estrategias Para así ser derrotados Cabe mencionar también Que la inteligencia artificial Enemiga Varía ligeramente Lo que hace que ocasionalmente Se muevan de manera Impredecible Y dificulta la planeación De un enfoque perfecto Para compensar esto Hotline Miami Permite al jugador Reiniciar cada etapa Tan pronto como mueren Lo que les permite Ajustar rápidamente Su enfoque En varios intentos Al final de cada capítulo El juego califica El desempeño del jugador En función de factores Como la velocidad La variación Y la imprudencia Con puntuaciones altas Que desbloquean Nuevas armas Y máscaras adicionales En cuanto a la trama Se puede decir Que Hotline Miami Se lleva a cabo En 1989 Donde el jugador Asume el papel De un hombre anónimo Apodado chaqueta Por los fanáticos Por su distintiva Chaqueta Letterman Un día Recibe un mensaje En el contestador Automático Sobre una supuesta Entrega de galletas A su casa Jacket Encuentra un paquete Afuera Que contiene Una máscara De gallo E instrucciones Para atacar A la mafia rusa Y robar Un maletín En su poder Amenazado Con que está Siendo vigilado Y que el fracaso No es una opción Después de que Jacket Completa esta misión Recibe más mensajes En su contestador Automático Cada uno Pidiéndole Que se ocupe De un problema Inocuo En una dirección Específica Estos lugares Contienen Invariablemente Una operación Criminal Generalmente Dirigida por La mafia rusa Que debe eliminar A lo largo Del juego Jacket Tiene visiones En las que se enfrenta A sus acciones Por tres figuras Enmascaradas El críptico Richard Enmascarado De gallo El hostil Rasmus Enmascarado De búho Y el simpático Don Juan Enmascarado De caballo En cuanto a Concepto Inicial Es un sucesor Espiritual De un juego Inédito Llamado Super Carnage Jonathan Soderstrom Comenzó A trabajar En el juego Cuando tenía 18 años Describiéndolo Como un Shot em up De arriba Hacia abajo En el que El objetivo Era eliminar A la mayor Cantidad De personas Posibles El proyecto Se canceló Debido a las Dificultades Para programar La búsqueda De caminos De la inteligencia Artificial Del juego Más tarde Soderstrom Conoció A Dennis Wedding Vieron Super Carnage Y su potencial Como juego Decidieron Ampliar esto Y por lo tanto Comenzaron A desarrollar Hotline Miami Inmediatamente Después de que Se le muestre El prototipo De Super Carnage Dennis Wedding Estaba emocionado De comenzar A trabajar En el juego Cuando se le Preguntó En una Entrevista Sobre sus Pensamientos Iniciales Sobre que Le mostrasen El prototipo De Soderstrom Wedding Declaró Me encantó Desde el principio Jugué su prototipo Durante bastante Tiempo Aunque era Solo Un nivel Y esa Fue la parte Más emocionante Haciendo un juego Que nos encantaba Jugarnos Nosotros mismos Nunca pensamos Realmente En lo que Pensarían Los demás Solo queríamos Jugarlo Y para hacer eso Teníamos que hacerlo Disfrutando así De jugar Y crear Tu propio Videojuego Y bueno Poderosos Y poderosas Si el video Te ha gustado Te invito A que me dejes Tu poderoso Like Recuerda Que en comentarios Puedes dejarnos Que temática O videojuego Te gustaría ver Próximamente Por el canal Y en esta sección Que es Retro Gaming También Te invitamos A que te suscribas Para que estés Al tanto Del nuevo Y poderoso Contenido Tanto en Retro Gaming Como en JR Studios Yo soy Alex Jacobo Y nos vemos Próximamente Con un nuevo Capítulo Aquí en Retro Gaming See ya then Chau Chau